Continuamos con la noche Continuamos en la noche, el informe sobre la situación actual de la justicia en Ecuador es preocupante según Human Rights Watch en su reporte anual sobre la corrupción y la influencia política que afecta el sistema judicial de la nación suramericana Durante años el poder judicial de Ecuador se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política Así califica Human Rights Watch la cuestionada independencia judicial de Ecuador en su más reciente informe mundial y es que en los últimos años diversas denuncias han puesto en evidencia supuestas acciones encaminadas a erradicar y criminalizar la crítica por la vía judicial Reforma judicial Para la ONG internacional la reforma judicial aprobada en Ecuador vía referendo en 2011 amenaza la independencia y la justicia del país Ya un informe publicado en 2012 por observadores internacionales alertaba sobre la necesidad de tomar medidas para contrarrestar anomalías detectadas en el nuevo proceso de designación y control de jueces En su reporte anual Human Rights Watch trajo a colación este informe para insistir en la importancia de una regulación que evite sanciones y presiones indebidas sobre los jueces que cumplen con su deber Los observadores instaron a que se sancionara una ley para regular los procesos disciplinarios y que se definieran claramente las infracciones a fin de evitar el riesgo de que los jueces fueran suspendidos o sancionados por haber simplemente hecho ejercicio de sus funciones La reestructuración de la Corte Suprema de Justicia a raíz de dicha reforma defendida por el gobierno permitió la creación de un nuevo sistema de elección de jueces en el que el Ejecutivo adquiría el control de la última instancia Un fiscal cercano al presidente En una auténtica paradoja se convirtió el caso del asambleísta Cleber Jiménez quien había solicitado al fiscal general Galo Chiriboga investigar la responsabilidad del presidente Rafael Correa por hechos de violencia que terminaron con la muerte de cinco personas durante una sublevación policial en septiembre de 2010 El fiscal general que había sido abogado personal de Correa durante parte de su primer mandato concluyó que no había evidencias suficientes para iniciar una investigación del presidente y en mayo de 2012 la justicia desestimó la causa Así el fiscal, un antiguo abogado de Correa, decidió no investigar las denuncias contra el mandatario y en cambio el asambleísta Jiménez terminó siendo condenado a 18 meses de prisión por injuriar al mandatario por el solo hecho de haberlo demandado Sanciones desmesuradas La Asamblea Nacional de Ecuador discute la implementación de un nuevo código penal que igualmente preocupa a Human Rights Watch por la imprecisión en que son definidos delitos que pueden ser aplicados no solo contra políticos opositores al gobierno sino también contra manifestantes Un nuevo proyecto de código penal que en octubre de 2013 estaba siendo tratado en la Asamblea Nacional modificaría la definición actual de terrorismo pero la nueva acepción podría igualmente permitir que los fiscales acusen de terrorismo a quienes participan en protestas públicas Así los fiscales podrían pedir entre 10 a 15 años de cárcel y contra quienes a su juicio sean responsables de terrorismo Seguimos conversando en Washington con José Miguel Vivanco el director para las Américas de Human Rights Watch Prácticamente, señor Vivanco en los países que presentan el estilo de un régimen autoritario pues se cuestiona mucho la independencia de poderes ¿Este fue el caso que ustedes encontraron en Ecuador en cuanto a justicia se trata? Efectivamente, Ecuador desde hace ya algún tiempo ha avanzado con un proceso para modernizar la justicia Hay algunas actividades, algunas decisiones muy positivas en cuanto a garantizar una mayor presencia del Poder Judicial y así un mejor acceso por parte de comunidades que no tenían este acceso ante el Poder Judicial Pero es muy importante garantizar también y quizás es el principio cardinal de un Poder Judicial el garantizar su independencia En este sentido, sí creemos que la independencia del Poder Judicial está en serio riesgo siendo que han diseñado o han creado un organismo como el Consejo de la Judicatura cuyos integrantes tienen el poder, las atribuciones para destituir o para también contratar jueces de todo orden y todos los integrantes de este Consejo de la Judicatura los cinco miembros son exfuncionarios del gobierno del presidente Correa En tal sentido, creemos que la independencia de un órgano tan importante con tanto poder para el ejercicio del poder digamos de los jueces de su plena independencia, de sus fueros está en entredicho debido a que el Consejo de la Judicatura que los supervisa está compuesto por cinco integrantes que son exfuncionarios del gobierno actual y en ese sentido creo que no hay condiciones las condiciones mínimas para garantizar la independencia de un importante poder del Estado En Quito, señor César Ricorte director ejecutivo de Fundamedios la oposición ha dicho que muchos de los fallos judiciales en su país han sido redactados en el Palacio de Carondelet ¿La justicia está o no está arrodillada ante el gobierno? La justicia ecuatoriana sufre las consecuencias de una directa intervención política recordemos que el presidente de la república dijo en alguna oportunidad que iba a meter las manos en la justicia y eso es lo que ha pasado el presidente del Consejo de la Judicatura como ya lo describía José Miguel Vivanco fue el secretario particular del presidente de la república hasta hace poco tiempo 252 jueces anunció el Consejo de la Judicatura que había destituido el año pasado 252 jueces 165 de esos jueces habían sido destituidos por esto que se llama fallo o error inexcusable ¿Qué es el error inexcusable? Pues cualquier fallo judicial que se da contra el gobierno incluso dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos por fallar en un caso contra el servicio de rentas internas del Ecuador es decir en el Ecuador en este momento cualquier ciudadano que recurra a las cortes para que garanticen sus derechos frente a alguna acción del Estado automáticamente pierde automáticamente no tiene ninguna posibilidad de que un juez falle contra el Estado ecuatoriano aún si ese Estado si ese gobierno viola los derechos de ese ciudadano Human Rights Watch destaca en su capítulo de Ecuador el caso del asambleísta Cleber Jiménez su asesor Fernando Villavicencio y el doctor Carlos Figueroa quienes fueron condenados por haber injuriado al presidente Rafael Correa mientras la defensa de los acusados presentará un recurso para revisar la sentencia Villavicencio quien también está en medio de una investigación por espionaje se encuentra en Washington exponiendo su caso ante organismos defensores de los derechos humanos Es común que el gobierno de Correa ataque públicamente a periodistas y propietarios de medios de comunicación Estas imágenes obtenidas en exclusiva por NTN24 evidenciarían esta realidad reseñada por Human Rights Watch en su informe mundial Las cámaras de NTN24 registraron el momento en que miembros de la policía y la fiscalía ingresaron al domicilio del periodista Fernando Villavicencio el pasado 27 de diciembre Su objetivo recabar pruebas que vincularan al asesor del asambleísta Cleber Jiménez con presuntos actos de espionaje y acceso ilegal a las cuentas de correo electrónico del jefe de estado Rafael Correa Según el mandatario meses de investigación concluyeron que Jiménez y su asesor hackearon información de presidencia y de miembros de su gabinete Se está investigando el gravísimo caso de espionaje al presidente al vicepresidente secretario jurídico de la presidencia documentos secretos de la Secretaría Nacional de Inteligencia y ya pues hay toda una campaña de medios de comunicación para hacer a las víctimas victimarios y a los victimarios víctimas Tres horas duró el allanamiento que dejó así la casa de Villavicencio muebles volcados documentos en el suelo incluso la habitación de los niños fue registrada El asesor Villavicencio aseguró que la información que estaba en su poder es fruto de la investigación periodística de años y que nunca ha hackeado los correos del mandatario ecuatoriano La oficina del asambleísta Cleber Jiménez también fue inspeccionada de allí fueron extraídas 257 hojas con información sobre presuntas denuncias de corrupción Jiménez y Villavicencio aseguran estar perseguidos judicialmente por parte del presidente Rafael Correa ambos coincidencialmente están envueltos en otro caso La Corte Nacional de Justicia les confirmó la semana pasada una condena de 18 meses de prisión y una multa por 145 mil dólares por injuriar al presidente Rafael Correa Las partes aún no han sido notificadas del fallo sin embargo la defensa usará el recurso de ampliación y aclaración con el fin de que la sentencia sea revisada La Corte Nacional de Justicia La Corte Nacional